¿Qué tranza? ¿Vamos chido o qué? ¿Se está dirigiendo o qué? ¡Huevo, huevo! ¡Huevo, huevo! Oh, 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 tía Quiero las manos en el aire Quiero las manos en el aire Rock Marciano está la puta instrumentada Ahí se le puede subir mi botas, tío Oh, oh, esta es una rueda nueva que anda por ahí A punto de salir, dice Ya lo veía venir desde que mi madre me trajo a la tierra El olfato en el dinero, después el dinero en la cartera Siempre en silencio, mi manera, con aprendices en las aceras Con ambición de dominar la tierra entera Desde la primaria, el mejor en el fútbol Ahora domino las palabras, voy de diez metiendo gol Soy destellos de la hora bajo el sol Heredero del fuego, mi rap estilo Hong Kong Desde crío, con la mente fría y ágiles Las movidas serias las hacíamos ver fáciles Quisieron imitarnos, pero eran demasiado frágiles Imbéciles, el colmillo es mío, no va al chile Mejor corre y diles ¿De dónde vienen los misiles? Que es mexicano y va tomando miles Pinta de dealer, killer de barrio, Justin Bieber No lo quería, pero mi rap me pide que los aniquile hoy en día Las cantidades son mayores, son movimientos superiores Hasta regalar los dólares Esto es por los míos y para los tuyos Solo valorale Y si alguien quiere competir, pues órale Yo voy por masa hasta apagar este cerebro Estacionar mi cuerpo en ese cementerio Yo hice un imperio, estando serio Ahora lo voy a destruir para nacer en el incendio Ahora soy oro fundido Yo tatuajes de bandido Me llaman Pedro el bendecido ¿Por qué no me olvido? Porque aquí seguimos con los ritmos que crecimos Lo apostamos todo y nunca nos rendimos Fue una inversión a andar manchado de grafo Hoy cobramos cada palabra con el teléfono Hoy tengo perros que cuidan de mis préstamos Hoy tengo perras que me quieren de su amo Pero no amor, en eso no quedamos Solo tengo por poder, solo esto a ver hasta donde llegamos Cuida de todos tus hermanos Si Japón le quiere el mando, lo dejamos que manche sus manos La experiencia en las calles no es un ton Es una religión, hay que encontrar ese sazón No andar de bravucón, son consejos de campeón El más ruidoso es el más débil del salón Cuando escuches esto en realidad no se donde ande Dicen estarme dejando y les voy dejando desde antes Sin arranques, estilo elegante Para esos haters tengo un par de blancos grandes Búscame en tus bares, márcale a tus celulares Te traicionarán por falta de humildades Como antinatural, que te creas en mis andares Te lo vine a decir hasta tus bares populares Búscame en tus bares, márcale a tus celulares Te traicionará por falta de humildades Como antinatural, que te creas en mis andares Te lo vine a decir hasta tus pares populares Esto es AM Visión Fume 871 Crew está en la casa Fume 871 Crew está en la casa ¿Cómo es a mi gente de Ciudad Pares o qué pedo? Esto es Kipo verdadero, cabrones Esto es R.I.P. Rest in peace, motherfucker 871 Chía Suena Amanezco, ruin y cara larga Con las papilas amargas Hay sed y los párpados me pesan Hay que y soy el bárbaro en tu mesa Fue ese egoísmo, río con cinismo y me resisto Con la cara de mamón pues siempre soy el mismo De nuevo por el viejo recorrido Vive en la memoria pero muere en el olvido Sangre, amor y rabia Flame pa' tu infamia Letra sin cesto Hacerlo grotesco Salva lo tuyo, toma más y quema el resto Que todo está y es sin protesto Cuerpo flaco y rabo peso Mucha otro de tus presos Esta vez que sea tan largo que ya no exista el regreso Brunao, bofetada amarga Marca mi pulso, tiene barba y viaje embarca Sangre adunada y baila si la noche es larga Alaba a cada alma que levanta Rosa de su acento y su consejo engorda el testamento Sube el espíritu cuando baja el ego Bebe veneno, sigue escupiendo fuego Una flama brutal La luna baja, un cuervo canta en mi ritual Cerditos y diamantes Más tan antes a su banda de mayates Lo que la gloria nunca pudo El barrio es rudo, se crece rudo Cerca del punto de bullición Mira mi reacción Exhalo, expido evolución Estaba sobre todo corazón Abajo luz del cielo, el ser humano y destrucción Perdón La tierra grita al magedón Escucha, apúntate con tu satisfacción Boobab, descansa en paz Más ilumina, más Te quieres en ventas No sé dónde vienes, pero sí pa' dónde vas Contagioso como crack Fuerte y ardiente en las rocas como Jack Traje rap a Jack, rapper madafuck Maldita la válida que carga, yo me cagaré Es tu track Tu crítica ya no me sirve Mi lyric te hace más humilde Problemas cíclicos, cantor anímico típico Requiero de un refil etílico Ya, míralo bien Llegó la odio mega, cuidado el tren Túmbate, perra Cierra los ojos y acelera Que de este lado está fuerte la balacera Amanece oscuro afuera Me saluda mi calavera Con fusión lenta y de Batman No es difícil, madafuck Míralo bien Llegó la odio mega, cuidado el tren Túmbate, perra Cierra los ojos y acelera Que de este lado está fuerte la balacera Amanece oscuro afuera Me saluda mi calavera Con vos teoleta y de Batman No es difícil, madafuck